El delegado de salud de Granada, Indalecio, catedrático de anatomía de la Facultad de Medicina de Granada y que ahora ostenta un cargo público, político y de responsabilidad, ha dicho en un medio de comunicación una serie de mentiras. Y aquella persona que ostenta un cargo público y de responsabilidad y dice mentiras, para mí no es nada más que un sinvergüenza. Dice que faltan profesionales en Granada y que la atención sanitaria en Granada está garantizada. No faltan profesionales en Granada, hay profesionales de sobre en Granada. Lo que pasa es que están hartos, hartos de que se les ofrezcan contratos basura y de corta duración. Y que lleven años trabajando en la sanidad pública y se les ofrezca renovar mes a mes o cada tres meses. Profesionales que se desviven por la sanidad pública y que al final se acaban yendo fuera de Granada o se van a trabajar a la privada, que es lo que le interesa al nuevo gobierno andaluz. La asistencia sanitaria en Granada está garantizada gracias a que una vez más no seguís machacando y nos estáis breando vivos. Estamos trabajando en condiciones pésimas y en condiciones pésimas es que la sobrecarga laboral que tenemos los profesionales sanitarios de la sanidad pública es bestial. Ya no habéis quemado, hemos llegado al límite, pero seguimos ahí. Seguimos trabajando porque creemos en la sanidad pública para todo. Que mucho, pues ya sabemos que no les interesa. Hay dinero de sobra en la sanidad pública. Lo que pasa es que todo ese dinero que se destina para la sanidad pública, cientos y cientos de millones en este país, mucha parte de dinero se destina a la administración paralela para mantener muchos privilegios de muchos políticos y sus chiringuitos. Os animo a todos los profesionales sanitarios de toda Andalucía que el día 2 de febrero nos acompañéis en esa manifestación que hemos convocado desde Justicia por la Sanidad para seguir defendiendo nuestra sanidad pública, para seguir defendiendo nuestra dignidad como profesionales y la dignidad en la atención a nuestros pacientes. Olvidaros de si os caigo mejor o peor, pero lo que no podréis negar es que nunca digo ninguna mentira. Aquellos que estáis viviendo la situación que estáis viviendo en vuestro día a día, os animo a que dejéis a un lado vuestras ideologías. Entiendo que muchos no entendéis que la sanidad pública se defiende en la calle y se defiende en los juzgados. Todos aquellos principios constitucionales y el incumplimiento de la ley al que estamos acostumbrados y que están realizando cada día todos los partidos políticos en detrimento de nuestra sanidad, pues os tenga un poquito desconcertado. Algunos seguimos en nuestro día a día trabajando, denunciando lo que se está haciendo mal, que es mucho, y seguiremos confiando en la justicia para que con el tiempo, con paciencia y con perseverancia, llevarlos a un callejón sin salida. Las cosas tienen su tiempo, por eso mañana os contaré una noticia, un decreto desde la Fiscalía de Málaga que nos han hecho llegar hoy, que siempre da esperanza. Hay gente dentro de la justicia que hace las cosas bien, hay gente que simplemente no las hace y otros lo hacen mal. También pasa en mi profesión en la medicina, en todos los estamentos. Esa realmente creo yo que es la lucha en cada uno de vosotros, en cada uno de los ciudadanos de este país. Desde aquí lo estamos haciendo, llevamos muchos días y día a día haciendo lo mismo. No es cansino, a veces es un poquito desesperanzador, pero por eso os pido perseverancia. Es lo único que hay que tener para que al final se cumpla la ley y los principios constitucionales. Pero todo eso llevará a un callejón muy bonito. No vienen tiempos difíciles, simplemente vienen tiempos en el que muchos os daréis cuenta que como realmente se lucha por un gran país, es luchando cada uno por vuestros derechos. Nos vemos el día 2 en las calles de Sevilla. ¡Sí! ¡Gracias!